Samba De mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música El tiempo que va pasando como la vida no vuelve más El tiempo me va matando y tu cariño será, será El tiempo me va matando y tu cariño será, será Un giro en horizonte, soy polvareda que al viento va Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo fifth Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo